y si lo vete de youtube y lo que es el youtube hongarrubi rumbo a la cima para tirarse de la parte más alta el chaco escondido acá en la zona rural de Amundi Ondarul al agua la sabaleta bonita ¿no? grandes tan grandes tan grandes ¿cierto olivo? y ahí está agrandote tan saludables todos los cinco eh ¿no? ¿no? todo y tanto ahí la gente para la riqueza pesca en Cerco Estudio saque En Cerco Estudio Echadi Fernando Olivo, el Dalma en la Ferrarana del Jabumbi piso una perfecia para tirarse desde la parte más alta y lo de este video festival No, 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 no Ahí está, ahí está Bueno, Bolívar está pensando, no me olvidé sino otra vez Está repitido Se ha repitido Ah, perdido ¡Vamos! Olivo Se aproxima a lanzarse Olivo del Dalma de Cali Vamos a ir a la zona rural del municipio de Jabuntín El carco escondido El carco escondido La Karina acá Ahí está Onda Rul pues Tratando de subirse allá Para lo que se tira ¡Ey! ¡Ahora! Vamos a ir a la zona rural del municipio de Jabuntín La del Valle de Roca La pesca milagrosa Acaba de coger en medio de esta bulla No entendemos cómo puede pescar aquí En medio de esta bulla de la gente De tanta gente De pescar acá en este charco Es increíble Acaba de pescar otra Otra pescadora Descanso del charco escondido de la Karina Acaba de pescar otro Ay Alhalt Bueno Ay Lo que voy es Lo que voy es Vamos a ir Y Ella No Quere 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 y el puente como los pescados caen En el Charto Escondido. El Charto Escondido. En la cabina acá en la Pernodoro. Les dejamos bien. Y los pescadores también. Si lo vete bien tú, si lo vete bien tú. El Charto Escondido. Son los roteas montín. Están estirándose de la roca. ¿Va a clavar? ¿Va a clavar o a tirarse? La voz. Excelente clavada. El olivo sigue pescando acá. El olivo sigue pescando acá. El pescado es descendido. ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Vamos a ver el color de la tira primero. Este de acá no sé qué hay de batir a la tira. También se ve el color de la tira. El negro con el charima, el color de arriba, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!